De novela, todo sobre novelas en un solo canal. Si te gusta esta propuesta, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a preguntarnos por qué El Hombre Equivocado, la serie de Khan Yaman, no ha triunfado como se esperaba. La ficción fue cancelada tras 14 episodios y la valoración de los espectadores no es muy buena. Cualquier serie que protagonice Khan Yaman genera interés, tanto dentro como fuera de Turquía. El actor es uno de los más conocidos de la escena turca, tras arrasar con Erken Sikus o Matrimonio por Sorpresa. De ahí que su último proyecto, By Shanlis, El Hombre Equivocado en España y Mr. Wrong en Distribución Internacional, haya despertado la atención de todos. Sin embargo, no ha conseguido los resultados que se esperaban. ¿Por qué? El Hombre Equivocado cuenta la historia de dos jóvenes decepcionados con el amor, cuyos caminos se cruzan inesperadamente. Él, Yaman, vive cómodamente y no quiere sentar la cabeza. Ella, Osge Gurel, busca formar una familia, pero no ha tenido suerte hasta el momento. A cambio de que ella se haga pasar por su novia en un evento familiar, él la ayuda a que sus relaciones funcionen. Se estrenó en junio de 2020 y las primeras críticas fueron muy buenas. Sus episodios recibían un notable por parte de los usuarios de plataformas como IMDB y los mercados internacionales pronto se hicieron con los derechos de exhibición. Sin embargo, llegó la nueva temporada de series en septiembre y los números de audiencia empezaron a bajar. Fox no se lo pensó dos veces y la canceló de manera fulminante tras 14 episodios. La cuestión aquí está en saber por qué empezó a disminuir el interés de la audiencia, si hasta el momento había sido bien recibida. ¿Será que los fans de Can Yaman apoyaron la ficción ciegamente y más tarde se demostró que quizás no era una buena producción? Parece que fue justo eso lo que sucedió. Si rascamos un poco en la superficie, vemos que se repiten ciertas críticas de usuarios. Una queja tiene que ver con la pareja protagonista. Ver a Yaman y Burel juntos una vez más después de Dolunay era un aliciente para los fans, pero aquí no transmiten su química a través de la pantalla. La historia tampoco ayuda. Son muchos los que señalan que es una serie llena de clichés con una historia muy predecible. Con la cantidad de ficciones que hay al alcance de la mano, el ojo de los espectadores ha madurado y se ha vuelto más exigente. Esto significa que una nueva historia de amor, con el chico medio desnudo y una chica sin ambiciones, ya no cala. Estas son algunas de las razones de que cierta parte del público no se haya enganchado a la ficción. Desde luego tiene sus defensores, al fin y al cabo sigue siendo una serie entretenida y con giros para enganchar a los usuarios, pero no está lo suficientemente bien tejida para lograr llegar más allá de su fandom. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete para ver todo el contenido que preparamos en The Novela. Todas las novelas en un solo canal.